Estamos en lo que era antes la empresa vidrio venezolano Gestra, la empresa manufacturadora de vidrio para la industria automotriz. Está ubicada aquí en la zona industrial de los montones de Barcelona. En el año 2008, después de una ardua lucha en un proceso de reenganche y de discusión de contrato colectivo, el empresario Ernesto José Vizo, él se tiró una quiebra fraudulenta a un lockout. Y eso desencadenó una toma por parte de los trabajadores para el cumplimiento de la reivindicación. El 9 de abril del 2009 tomamos la decisión de, en forma pacífica, y el son de protesta, caminar desde Barcelona a Caracas. Nosotros estamos pidiendo la apropiación de los medios de producción sin indemnización. En el año 2011, el gobierno nacional exige la adquisición por Sosa de esta industria. Para el año 2012, se apalancó el proyecto y se reactiva la empresa manufacturadora de vidrio para la industria automotriz. 2011 al 2015, hubo unos resultados positivos bajo la congestión propiamente de los trabajadores, la auto-administración de los recursos que se generaban en el medio de producción, pero lamentablemente por cuestiones de materia prima. El tema crisis implica que nos lleva a la paralización de estos medios de producción. ¿Qué es el trabajo de los trabajadores? Aproximadamente, hay una desmoralización, sin embargo, hay una vanguardia, hay un conjunto de personas, trabajadores, hombres y mujeres, comprometidos con la industria, que nos está llevando a mantener, en los tiempos más dificultosos, las esperanzas de que una vez más esta industria se reactive. ¿Qué es el trabajo de los trabajadores? ¿Qué es el trabajo de los trabajadores? ¿Qué es el trabajo de los trabajadores? Plan número uno, que es lo que es la manufactura para el vidrio automotriz, un mercado amplio en Venezuela. Tenemos un plan número dos, que va dirigido a la manufactura de vidrio para la industria de electrodomésticos, línea blanca, llámese cocina, y otro electrodoméstico que bien requiera de este insumo, que es el vidrio. Y mantenemos un plan tercero, que es poner nuestro medio de producción al servicio, fortalecer la política de la misión vivienda en Venezuela. La unidad de la clase trabajadora le va a dar la victoria necesaria. Pero la unidad, como lo dijo el comandante Hugo Rafael Chávez Fría, no se decreta. Se tiene que trabajar desde la base. Nosotros estamos trabajando en función de eso. Que los trabajadores no crean en pájaros preñados. Que se vayan al nido directamente y conozcan la realidad de ese nido. Aquí está vivo con las puertas abiertas para que conozcan esta realidad.